En lo que se refiere al lema, en 2002, el entonces cardenal Ratzinger envió al mítin de Rimini, el evento cultural que es como el gran árbol bajo cuya sombra ha nacido y crecido Encuentro Madrid, un texto que llevaba por título La belleza nos salvará. En ese texto, que le serviría de base para su histórico discurso a los artistas pronunciado en 2009 en la Capilla Sistina, Josep Ratzinger hablaba, a partir de una imagen tomada de Platón, de la herida que provoca la belleza, que es como un dardo que nos abre. Para desarrollar el lema de este año, Heridos por la belleza, hemos invitado al padre Mauro Lepori, abad general de la Orden Cisterciense. El padre Lepori es originario de Lugano, en la Suiza italiana, donde nació en 1959. Estudió filosofía y teología en la Universidad de Fiburgo y entró en 1984 en la abadía cisterciense de Otorid, en Suiza. Ordenado sacerdote en 1990, fue elegido abad de Otorid en 1994 y desde 2010 es abad general de la Orden Cisterciense. Ha escrito numerosas obras, entre las que se pueden destacar Simón llamado Pedro y Jesús también estaba invitado, recientemente publicadas por ediciones Encuentro y que están disponibles, de hecho, en el pabellón de Cristal donde se celebra Encuentro Madrid. Podría parecer o podría sorprender que invitemos a la abad general del Cisterciense a presentar el lema, pero son varias las razones por las que lo hemos hecho. En primer lugar, por la amistad desde hace unos años que nos une con él a quienes organizamos, a algunos de quienes organizamos Encuentro Madrid, que es un factor fundamental para contar con su presencia ante nosotros. En segundo lugar, porque el padre Lepori, por su tarea, a pesar de estar o pertenecer una orden de clausura, en realidad él, por su cargo, se pasa prácticamente nueve meses recorriendo el mundo y, por lo tanto, tiene un cercano conocimiento del hombre actual. Y por su sensibilidad, es un hombre que tiene un interés particular por la dimensión de la belleza, como podréis ver en su intervención. Y, por último, porque es un privilegio que Encuentro Madrid, en su corto recorrido se puede acercar, como lo hace un hermano pequeño, buscando la compañía y el cuidado de su hermano mayor a la orden del Cister. En el texto que he mencionado al principio, el cardinal Ratzinger afirmaba «Estoy convencido de que la verdadera apología de la fe cristiana, la demostración más convincente de su verdad contra toda negación, de un lado son los santos y, de otro lado, la belleza que la fe ha generado. Para que la fe pueda hoy crecer, debemos guiarnos a nosotros mismos y a los hombres con los que nos encontramos, a conocer a los santos y a entrar en contacto con lo bello. Acercarnos al Cister a través del padre Leopori es hacerlo a una historia de santos y de belleza. Y entre ellos debe destacarse ciertamente a San Bernardo de Clavar, verdadero impulsor del Cister. Cuando uno se asoma a su obra y a la forma en la que renovó la vida monástica, se entiende perfectamente el vínculo entre cristianismo y belleza que queda plasmado en los extraordinarios monasterios cistercienses que probaron Europa en apenas unos decenios durante los siglos XII y XIII y que irradiaron una cultura nueva en un tiempo al menos tan confuso y tan violento como el que nos toca vivir ahora. Por todo ello, doy la bienvenida al padre Leopori y le pido que nos explique este lema que hemos elegido este año. Bienvenido a Encuentro a Madrid, padre Leopori. Gracias. Gracias de acogerme, de poder vivir con vosotros este acontecimiento del Encuentro Madrid, heridos por la belleza. En la novela de Josacuendo, Silencio, en la que se basa el film de Martin Scorsese, me ha impresionado especialmente la pasión del protagonista, el padre Sebastián Rodríguez por el rostro de Cristo. El tema vuelve con insistencia como un estribillo desde el principio hasta el final. Y es precisamente el rostro del Señor lo que rompe el aparente silencio de Dios sobre los sufrimientos de sus discípulos, los sufrimientos de los mártires que abrazan la cruz y los de los débiles que reniegan de Cristo, como San Pedro en el patio del sumo sacerdote. Me gustaría destacar sobre todo la intuición de Endo que la belleza del rostro de Jesús está directamente ligada a la misión, a la evangelización, al testimonio de la fe. San Juan Pablo II destacó fuertemente esta idea relanzando la misión y la evangelización de la iglesia después del gran jubileo del año 2000. Al comienzo del tercer milenio, el Papa subrayaba lo importante que es partir de nuevo de la contemplación del rostro de Cristo y que la nueva evangelización debería ser el reflejo sobre el hombre de hoy, sobre la sociedad de hoy, de la belleza luminosa del rostro de Cristo contemplado y amado. Escribía en Nuevo Milenio y Neunte, Queremos ver a Jesús. Como aquellos peregrinos de hace dos mil años, los hombres de nuestro tiempo, quizás no siempre conscientemente, piden a los creyentes de hoy no sólo hablar de Cristo, sino en cierto modo hacérselo ver. Y no es quizá cometido de la iglesia reflejar la luz de Cristo en cada época de la historia y hacer resplandecer también su rostro ante las generaciones del nuevo milenio. Nuestro testimonio sería, además, enormemente deficiente si nosotros no fuésemos los primeros contempladores de su rostro. Nuevo Milenio y Neunte, parágrafo 16. Es como si San Juan Pablo II nos hubiese dicho, como por otro lado recalca una y otra vez el Papa Francisco, que si la evangelización doctrinal y moral fracasa, no es porque no sea verdadera, sino porque con frecuencia se ejerce sin despertar el atractivo de Cristo en el corazón de los hombres con la belleza de su presencia y de su palabra. Cuando este atractivo se enciende, el corazón humano lo acoge todo de Cristo. Se ve atraído por la belleza de Cristo en su totalidad, incluida la belleza de la verdad que Cristo ofrece a la razón y a la moralidad humanas. Por eso el Papa Benedicto XVI quiso, por así decir, fecundar toda su obra teológica, doctrina, doctrinal y magisterial, con la poesía de su Jesús de Nazaret. Pero, ¿de qué naturaleza es la belleza de Cristo? Ella es ante todo un misterio, un misterio del que nunca conseguiremos decir, ya lo he comprendido, lo he aferrado, lo poseo, es mío. El Padre Rodríguez, siempre en la novela de Endó, es consciente de que el rostro de Jesús le fascina de forma desmedida, justamente porque las escrituras no se refieren a él de hecho. Lo podemos imaginar nosotros, pero no es esto lo que hace que su rostro sea bello. La fascinación del rostro de Cristo se encierra en el hecho de que nunca terminaremos de descubrirlo y, por tanto, de vernos fascinados por él. Este ya es un aspecto en el que la verdadera belleza nos hiere. La belleza verdadera, la del Verbo de Dios, incluso en todos sus reflejos, que pueden ser una puesta de sol en el mar, un Cristo de Rembrandt, una música esencial de Arvopert, la belleza verdadera no podemos poseerla más que como pobres, más aún como mendigos. Es una agua de manancial que si la metemos en una botella deja de ser agua de manancial. Es una fresa de bosque que si la congelamos ya no tiene el sabor de las fresas del bosque. Es la sonrisa de un ser querido que no puede sustituir ninguna foto. Para coleccionar obras de grandes artistas es necesario ser millonario. Pero incluso el millonario, para admirar una naturaleza muerta de Cézanne, debe estar delante del cuadro como el último de los mendigos. Como el pobre hombre común que hace horas de cola para admirar una vez en su vida la exposición de los cuadros del millonario. En verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y justamente se trata de esto. De la pequeñez verdadera, la que no pretende aferrar, poseer la belleza viva, pienso la Virgen María, que delante del niño que acababa de nacer, que debía de ser de una belleza indiscible e inagotable, custodiaba en su corazón lo que sucedía alrededor de él, como la visita y la adoración de los pastores. María guardaba como un tesoro el reflejo de la belleza de su Hijo sobre los últimos de los últimos, que habían sido los primeros en venir a contemplar el rostro del Dios encarnado. Era tan poco posesiva a la hora de gozar de la belleza de Jesús, era tan humilde a la hora de vivir el privilegio de ser madre de Dios, de haberlo parido, de poder tenerlo en brazos, de amamantarlo, de poder mirarle día y noche, que aceptaba contemplar a su Hijo también a través de la mirada de los demás, de los más pobres, de los más despreciados, de los últimos a los que se le pediría un juicio estético incluso sobre la cosa más vil. La belleza hiere porque nos humilla. Nos arranca la seguridad sobre la que pretendemos apoyarnos para sentirnos seguros y tranquilos. La belleza nos hace ser mendigos y mendigos de algo inaferrable, de algo que no podríamos tener en nuestras manos. Hemos de darnos cuenta de lo que sucede realmente cuando el hombre se topa con la belleza. De hecho, ¿qué es la belleza para nosotros? ¿Por qué tenemos necesidad de ella? Cuando Dios creó todas las cosas, cada tarde veía que eran buenas. En hebreo, bueno y bello, se expresan con la misma palabra, tov. Dios veía que cada criatura era algo bueno y bello. ¿Y cuánto creó al hombre? Dios vio que era muy bueno. Fijémonos en el verbo ver. No lo pensó teóricamente, sino que vio, es decir, se puso, por así decir, frente a lo que había creado, que era distinto de sí mismo. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Fue como si Dios viese que en la criatura humana se daba la belleza de la belleza, la bondad de la bondad de toda criatura. Veía que lo creado era bueno solo al reflejarse en la belleza del hombre. Como si el hombre fuese el espejo de cualquier otra belleza. El reflejo en el que se veía la belleza de todo. Y en este ser la manifestación de la belleza de todo lo creado, el hombre es imagen de Dios. De Dios que es la belleza de la belleza del hombre. Pero esto significa que la belleza del hombre, a imagen de la belleza de Dios, es esencialmente el asombro frente a la belleza del otro. Esa belleza cuya huella más real y evidente, incluso después del pecado original, es el asombro del niño. En el impacto con la belleza, el ser humano está llamado a ser una experiencia esencial de sí mismo, como imagen de Dios. En la experiencia del asombro, el hombre hace experiencia de ser creado como belleza de la belleza como reflejo de toda belleza creada. En la vida del hombre, la belleza no es un simple hobby, una cuestión de gusto estético, de refinamiento cultural. La belleza tiene que ver con nuestra identidad profunda, original. Dios vio que el hombre era algo bueno y bello. Vio que era, que el hombre tenía esta ontología, que esta gran belleza era su identidad. Nada más ser creado, en cuanto fue consciente de sí mismo, el ser humano se sintió definido solemnemente por Dios, frente a sí mismo y a todo el universo creado, desde las estrellas hasta la brisna de hierba, como la criatura en el que toda bondad y belleza encuentra su reflejo, su imagen, su imagen bella y buena, su cumplimiento. Pero entendemos que, por el hecho de haber sido creado así, para el hombre, la experiencia del asombro es algo ontológico, una dimensión fundamental de su identidad, de su humanidad. El hombre que no se asombra ya no es hombre. Pero para asombrarse, el hombre necesita de una belleza delante de sí, de una belleza que no produce él, que no posee, es decir, una belleza donada. El verdadero misterio de la belleza que identifica el hombre desde el origen es su gratuidad. El hombre está hecho para percibir y acoger la belleza como don, para reflejar y, por tanto, manifestar la belleza como gratuidad dada, como gratuidad de otro. El relato del Génesis no ha olvidado esto cuando describe la dinámica del pecado. Hasta ese momento, toda la creación llenaba de asombro a Adán y Eva. Incluso entre ellos, sobre todo entre ellos, no se miraban con concupiscencia, es decir, con deseo de poseer y de consumir la belleza del otro, sino con asombro, es decir, poseyéndose mutuamente como belleza donada, como don de otro. La posesión entre ellos no agotaba el asombro y, por tanto, el goce. ¿Por qué no agotaba la naturaleza de don que tiene toda criatura, la belleza inagotable de lo que es dado por otro? La primera rendición de Eva a la tentación y quizá el verdadero pecado original no fue tanto consumir el fruto prohibido, sino la mirada en la que el asombro original se corrompió reduciéndose a concupiscencia y la belleza que había donado el misterio se desnaturalizó convirtiéndose en belleza juzgada y calculada por el hombre. Entonces, la mujer se dio cuenta de que el árbol era bueno de comer, atrayente a los ojos y deseable para lograr inteligencia. Así que tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que también comió. Se les abrieron los ojos y los dos y descubrieron que estaban desnudos y entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. La serpiente consiguió que perdieran de vista la gratuidad de la belleza de la realidad creada, aunque solo fuera sobre un aspecto particular del universo como era un simple fruto. El ser humano estaba de tal modo hecho para ser la belleza de la belleza donada por Dios a las criaturas, estaba hasta tal punto constituido por el hecho de ser imagen de Dios al reflejar toda la belleza donada al mundo, que bastó una mirada torcida, una mirada desviada de esta naturaleza para desnaturalizar todo lo humano. Y desnaturalizando todo lo humano, también toda la belleza de la creación perdió su sentido, su orden, su armonía. La creación no puede ser bella y buena prescindiendo del hombre. Aquellos que sostienen que la naturaleza sería más bella sin el hombre, es decir, sin cultura. Tiene razón en el sentido de que es verdad que la belleza de la creación ha sido desfigurada por el pecado del hombre. Pero se equivocan cuando creen que la belleza de la creación podría existir sin el asombro del hombre, sin el hombre como belleza de toda belleza. La naturaleza no necesita la ausencia del hombre, sino que el hombre sea verdaderamente el mismo. La mirada de los primeros padres que reducía la belleza del fruto prohibido a una valoración calculada por ellos mismos y no por el Dios infinito que lo creaba y lo donaba, esta mirada concupiscente, carente ya de asombro, hirió toda la belleza de la creación. La hirió allí donde toda belleza tiene sentido y se cumple, es decir, en el corazón del hombre, hecho para asombrarse de todo aquello que es donado por Dios. Porque incluso el fruto prohibido había sido donado y la prohibición de comer no quitaba nada a su belleza donada al hombre. Es más, la exaltaba, acentuaba su misterio. Creaba un espacio de deseo más grande, una duración sin medida del asombro. porque Dios no había prohibido mirar el fruto, admirarlo, sino comerlo. La prohibición de aferrar y consumir el fruto era como una disciplina del asombro, una educación, un entrenamiento para hacer el asombro más intenso. ¿En qué se convierte el asombro cuando es traicionado, cuando la concupiscencia posesiva lo hiere? ¿Qué reemplaza al asombro en el corazón humano cuando la avidez lo aplasta y lo destruye? En el relato del Génesis, el primer sentimiento que aflora en el corazón del hombre pecador después de la traición del asombro es el miedo. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, Adán y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo ¿Dónde estás? Él contestó oí tu ruido en el jardín me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. No dice me dio vergüenza porque estaba desnudo sino me dio miedo. La realidad que antes era sólo bella y buena que antes te hacía contener la respiración por el asombro como a los niños ahora quita el aliento y agita el corazón que antes se ensanchaba de alegría. Ahora la realidad da miedo es enemiga ya no es misterio es incógnita ya no es cielo abierto lleno de estrellas o de sol sino selva oscura como diría Dante de la que sólo se espera peligro amenaza y muerte a mitad del camino de nuestra vida es el comienzo de la divina comedia me encontré en una selva oscura porque había perdido la buena senda y que penoso es decir como era aquella selva túpida áspera y salvaje cuyo recuerdo renueva el pavor y nos damos cuenta de que Adán y Eva tienen este sentimiento no sólo delante de lo creado sino de Dios que se manifiesta en lo creado que puede haber más bello más dulce para el hombre que un Dios que viene a gozar de la fresca belleza del mundo que acaba de crear oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa sólo es una imagen una concepción casi infantil de Dios tal y como un niño podría dibujarla pero esta imagen lo dice todo sobre la belleza que Dios ofrece al hombre un Dios que entra en la creación que visita el hombre y la mujer se diría que se invita a cenar que viene a gozar de la belleza de la creación junto con el hombre y que de esta forma permite a la criatura humana poder gozar de la belleza de Dios mientras Dios goza de la belleza de Adán y Eva en la alegría serena de una velada con amigos en la alegría de estar juntos de gozar juntos de la brisa de la tarde de la fragancia de las plantas y las flores del canto de los pájaros de los colores de la luz del sol al atardecer no hay nada más bello que una experiencia de belleza total compartida en la belleza de la amistad es decir en esa relación en la cual el otro es bello y bueno para mí es un bien una belleza para mí y yo para el otro y el hombre tiene miedo de esto tiene miedo de la belleza de Dios con el hombre podemos comprender que cuando se tiene miedo de esto cuando se pierde la relación de asombro confiado delante de esta realidad que es la realidad de las realidades entonces todo se corrompe todo empeora todo se desnaturaliza todo enloquece si se tiene miedo de esta realidad de un Dios amigo del hombre se tiene miedo de todo se pierde la relación razonable con toda la realidad con uno mismo y con todo la razonabilidad se pierde no tanto en el momento en el que se empieza a pensar de forma equivocada sino cuando se empieza a dejar que domine nuestro corazón el miedo a la realidad que debido al pecado sustituye el asombro que había antes la razon de la relación humana con la realidad y el hombre ha sido creado para tener una relación positiva con una realidad positiva una relación de confianza con una realidad buena una relación de asombro de maravilla con una realidad bella el pecado ha arruinado esta relación la ha arruinado en el corazón del hombre el pecado no ha arruinado la realidad sino la razón la relación humana con la realidad como puede recuperarse el hombre de esta alienación de su naturaleza como reflejo asombrado por la belleza de la realidad ¿por dónde puede empezar la recuperación de la razón la recuperación del corazón la recuperación de la mirada humana sobre la realidad el miedo es como un foso profundo en el que el ser humano ha caído huyendo de la bontad de la realidad pero el hombre no está tranquilo viviendo en ese foso no está tranquilo en el miedo no es feliz en el temor de la realidad como podría serlo el miedo es la quinta esencia del malestar inquieto en el cual el hombre se encuentra uno permanece ahí porque piensa que no puede vencer la amenaza de la realidad pero en realidad permanece ahí porque no puede vencer el propio miedo la negatividad de las cosas no está en Dios no está en la realidad la negatividad es el miedo del hombre es el corazón del hombre que se esconde en el miedo y piensa que toda la realidad solo puede ser definida por el propio miedo el mal el maliño la serpiente que sedujo a Eva introdujo en la relación del hombre con la belleza de la realidad la desconfianza que ha generado el miedo el maliño siempre desnaturaliza el rostro de la realidad para conducirnos al miedo a aquel que la hace que nos la dona el maliño conduce el hombre a desviarse desde el juicio originario sobre la realidad es algo bueno bello y sobre el propio hombre es algo muy bueno y muy bello hace un juicio negativo y falso es algo malo feo muy malo y muy feo esta es la mentira de las mentiras la falsedad esencial de la razón en la cual la razón se corrompe a sí misma que puede salvar el hombre de este miedo a la realidad de esta mentira que niega que no mira la belleza donada de la realidad el método de Dios también después del pecado es siempre la realidad el don de la realidad la realidad como acontecimiento la belleza como realidad que siempre sucede que se presenta una y otra vez la realidad como belleza como bontad no renuncia nunca a estar hecha para el asombro del hombre allí donde se encuentra el hombre allí donde se esconda allí donde el pecado y el miedo puedan encerrarlo la reconquista de la belleza está en su hacerse peregrina en busca del asombro del hombre caído en el foso oscuro del miedo la reconquista de la belleza está en su descenso en busca del hombre hasta assumir los despojos de la fealdad lo expresa la profecía del siervo sufriente de Isaías lo vimos sin aspecto atrayente despreciado y evitado de los hombres como un hombre de dolores acostumbrado a sufrimientos ante el cual se ocultaban los rostros despreciado y desestimado Isaías 53 sin embargo este rostro horrible es el de el más bello entre los hijos del hombre como lo canta el salmo 44 es el rostro de la belleza absoluta el logos el origen y el cumplimiento de toda bontad y belleza creadas en el hombre crucificado la belleza está presente es dada está presente por completo es dada por completo no como si estuviese detrás de la máscara de la fealdad del horror está dentro coincide la belleza de cristo invade toda la fealdad del hombre de la pasión y en ella en la fealdad se manifiesta en en el horror del crucificado brilla toda la belleza del logos del verbo de la vida toda la belleza de dios y por lo tanto toda la belleza de todo toda la belleza de las criaturas toda la belleza del hombre eche homo pero que es esta belleza que puede manifestarse brillar en la fealdad en aquello que instintivamente nos hace apartar la mirada sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al padre habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo Juan añade que Jesús vivió la pasión empezando por el acto simbólico de lavar los pies a sus discípulos sabiendo que el padre había puesto todo en sus manos que venía de dios y a dios volvía Juan trece no hay nada más real y al mismo tiempo más bueno y bello que todo lo que el padre pone en las manos del hijo sin que el hijo tenga que coger nada al padre porque entre ellos todo es don también el mismo Jesús venía de dios y a dios volvía el hijo se deja donar por el padre al mundo y por el mundo al padre el hijo irradia desde el padre y vuelve a él y esta belleza es el amor es la caridad la caridad de Cristo y este amor traspasa hasta el fondo hasta el final el horror de la muerte en cruz cuando nosotros hablamos de amor cuando pensamos en el amor pensamos en un sentimiento en algo que expresamos como una energía que dejamos salir de nosotros hacia los demás para dios no es así porque el amor es él es su persona su naturaleza para amarnos hasta el final para amarnos hasta la muerte Cristo va hasta el final llega hasta la muerte entra en ella y con él entra también todo lo que él es toda su belleza toda su verdad toda su divinidad esto significa que en el horror en la fealdad extrema del crucificado es donde la compañía de dios se dona al hombre es la misma belleza de cuando el señor bajaba por la tarde para pasear por el edén y estar con adán una belleza que no se detuvo con el pecado que no se retiró que no se limitó a la justicia de castigar de corregir al expulsar el hombre del edén dios salió con él siguió sus huellas para alcanzarlo con su compañía con su amistad hasta el final hasta el extremo del abandono de la muerte del sepulcro de los infiernos la belleza que nunca decae porque es la belleza en su esencia es la compañía de dios al hombre al hombre pecador esta belleza totalmente coincidente con la bondad con la caridad con la misericordia una vez que ha llegado al extremo de la cruz al caer en tierra y morir como la semilla se ha multiplicado se ha difundido precisamente en cuanto compañía de dios al hombre a todos los hombres y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos donde dos o tres están reunidos en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos que es la belleza del resucitado sino la belleza de una compañía más fuerte que el pecado y que la muerte la belleza de aquel que se aparece a la magdalena llamándola por su nombre que camina con los discípulos de Emmaus ocupándose con paciencia de su estúpida y temerosa ignorancia de las escrituras que se aparece a los discípulos en el cenáculo confortándoles en su poca fe o en la orilla del mar al salir del sol reanimando su corazón y su cuerpo tras una noche de pesca infructuosa es es la belleza de él con nosotros que rápidamente se vuelve belleza entre nosotros con él en él para él es decir la belleza de la iglesia de la iglesia en pentecostés la belleza de la fraternidad que comparte todo porque comparte el todo que es la compañía de cristo belleza eclesial que cumple la profecía del salmo 132 ved que dulzura que delicia convivir los hermanos unidos si es bello y soloroso como el aceite perfumado que desde la cabeza de arón desciende por la barba hasta el borde del manto hace el trozo más humilde más periférico de la realidad como diría el papa francisco bello como rocío del hermón que va bajando sobre el monte sion es decir sobre jerusalén la ciudad de la paz de la convivencia humana a menudo tan defigurada dividida y corrompida porque allí termina el salmo manda el señor la bendición la vida para siempre en la belleza de la compañía de cristo y en cristo el hombre y el mundo son alcanzados por la belleza original de dios que bendice a toda criatura que habla bien de cada criatura tú eres bella muy bella belleza original de adán y eva recuperada restaurada renovada cien veces en la belleza de la iglesia esposa de cristo nuevo adán la belleza de toda belleza aquella en la cual la belleza del hombre es redimida y renovada es la belleza de la comunión de dios con la humanidad y de la humanidad con dios aquella belleza que fue herida y asesinada por caín en el hermano abel salgamos al campo le dijo y abel inocente va con él feliz de pasear en compañía de su hermano en la brisa vespertina del campo compañía confiada traicionada por una compañía traidora como judas que sabía donde se encontraba jesús por la tarde y por la noche en compañía íntima y confiada con sus discípulos en el jardín de Getsemani la belleza herida es la compañía herida de hecho desafío a cualquiera a que entiende gozar con cualquier forma de belleza natural o artística cuando está sufriendo una mínima turbulencia en la relación con alguien al que le une amistad o afecto pero incluso cuando todo va bien la belleza de la compañía hiere porque si es belleza si es amor si es fraternidad restaurada por la paternidad de Dios cuando a los 17 años encontré verdaderamente la belleza de Cristo en la iglesia en una compañía eclesial como amistad en Cristo mi primera reacción fue la herida de una tristeza aguda después se transformó casi de golpe en alegría pero por qué la compañía de Cristo y en Cristo me hirió por qué me dolió tanto aquella noche no lo entendí pero tuve que entenderlo en el tiempo siempre de nuevo cada vez más volviendo a pasar por experiencias renovadas de tristeza y de alegría de herida y de curación y esto sólo por estar ante aquella belleza innegable aquella belleza del rostro de Cristo y de su compañía apacible y humilde siempre nueva siempre misteriosa he tenido que volver a aprender de nuevo que la belleza de la compañía ayer porque no se la puede abrazar sin morir a uno mismo no podemos abrazar el resucitado nuestra vida sin morir a nosotros mismos aquel sujeto en nosotros que un día huyó por el miedo a la compañía de un Dios que amándonos nos pide solo amor que dando la vida por nosotros nos pide que le demos la nuestra pero mi rostro no lo puedes ver porque no puede verlo nadie y quedar en vida dijo un día al Señor a Moisés cuando quería ver el rostro de Dios quería ver directamente la belleza infinita del creador en Cristo el rostro del misterio se ha ofrecido completamente a nuestra mirada ya podemos mirar a la cara a la cara la compañía de Dios al hombre entonces no tenemos que morir como Moisés un autor cisterciense del siglo XII Guillermo de Saint-Tierry retoma la frase que Dios dijo a Moisés precisando el tipo de muerte que la visión de Dios comporta para nosotros morir a nosotros mismos para vivir en Dios no se puede ver el rostro de Dios sin morir a uno mismo para vivir en él en su belleza en su compañía en la belleza de su compañía esta es la herida mortal que también la belleza del rostro de Cristo desvelado a los hombres inflige a nuestros corazones es esta la muerte que se pide y se concede a nuestra libertad no nos es impuesta es libre es la muerte libre de los mártires muerte de amor y no de temor muerte meravillada y no temerosa muerte pascual que la belleza misma de su rostro hace deseable como el beso fecundo de una esposa no es casualidad que Jesús hablase enseguida de la semilla que muere para dar mucho fruto en respuesta a los griegos que habían dicho a los apóstoles queremos ver a Jesús la contemplación de la belleza de Cristo coincide con la muerte a sí mismo para llegar a ser comunión comunidad si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto y es así como se ve a Jesús como se contempla el rostro de Dios toda la belleza de Dios yo ahora me paso la vida visitando comunidades monásticas y otros tipos de comunidades cristianas por desgracia falta con frecuencia en ellas una belleza la belleza de la compañía que Dios ha venido a ofrecer al hombre a todos los hombres esa belleza acogedora plena llena de paz de misericordia como el seno de una madre pero falta esta belleza porque cuando aparece de mil maneras misteriosas es como si la libertad de las personas huyese de ella como huyeron Adán y Eva pero también Pedro y todos los apóstoles temiendo la herida que la belleza inflige esa que nos hace morir a nosotros mismos para vivir en Cristo y dar la vida por él a menudo es la pobreza humana de las comunidades la que nos pide que ofrezcamos al costado el costado a esta lanza que hace brotar la vida de la iglesia San Pablo describe esta pobreza y si no fijaos en vuestra asamblea hermanos no hay en ella muchos sabios en lo humano ni muchos poderosos ni muchos aristócratas sino que lo necio del mundo lo ha escogido Dios para humillar a los sabios y lo débil del mundo lo ha escogido Dios para humillar lo poderoso aún más ha escogido la gente baja del mundo lo despreciable lo que no cuenta para anular a lo que cuenta de modo que nadie pueda gloriarse en la presencia del Señor primera carta a los corintios 1 26 29 si la miseria personal y de la comunidad a través de la cual Cristo viene a traer al mundo la belleza de su compañía nos hiere hiere nuestra vanidad pero no hiere nos hiere precisamente porque nos pide y nos concede morir a nosotros mismos nosotros habríamos preferido elegido una belleza más valiosa una compañía más noble y quizás una muerte más gloriosa sin embargo es precisamente esta sólo esta la belleza divina que salva el mundo porque es la belleza misteriosa de la Jerusalén nueva descrita en el apocalipsis que desciende del cielo de parte de Dios y tenía la gloria de Dios cuál es su belleza una voz potente lo explica y aquí la morada de Dios entre los hombres y morará entre ellos y ellos serán su pueblo y el Dios con ellos será su Dios y enjujará toda lágrima de sus ojos si la belleza de la compañía de Dios al hombre que llora como Adán en los infiernos está descendiendo sobre la humanidad desde Pentecostés desde Pentecostés en adelante hasta el final del mundo como la paloma que descendió sobre Jesús en su bautismo y desciende como belleza de la comunión del padre y del hijo compartida con la humanidad la paloma es el símbolo más bello de la belleza que coincide con la bontad porque es el símbolo de la belleza de la comunión divina que es el Espíritu Santo el salmo 67 describe esta belleza simbólica de un modo admirable las palomas batieron sus alas de plata el oro destellaba en sus plumas que puede haber más bello que una paloma blanca en pleno vuelo con unas alas que resplandecen por el sol como si fuesen de plata jaspeadas de oro pienso siempre en esta imagen cada vez que aterrizo en ciudades como Addis Abeba la paz el alto salvador porque por la noche estas ciudades están iluminadas por miles de luces blancas atravesadas por franjas de luces amarillo oro pero cuando se aterriza cuando se penetra dentro y bajo las alas de esta paloma de plata y oro adonde va la belleza aparentemente ya no queda ninguna huella de ella son ciudades donde todo parece inexorablemente abandonado a la fealdad a la aflicción a la corrupción de las formas de los colores de los olores de los sonidos y el bullir de hombres mujeres jóvenes niños en medio de esta fealdad parece el de las hormigas tristemente reclutadas para luchar por la supervivencia día tras día sin historia sin futuro esta ausencia de toda aparente belleza me tienta siempre con un sentimiento de escándalo triste como se puede vivir así tiene sentido vivir así también porque esta fealdad es tan vasta tan difundida en todo y en todos que ni siquiera parece posible imaginar por dónde empezar una regeneración y sólo se tiene la tentación de huir de pasar rápidamente por estas situaciones y condiciones de vida quizás dejando allí un poco de filantropía pero con el pie preparado para huir en cualquier momento antes de quedar sumergidos en este fango pero precisamente allí como en cada situación de la que tenemos la tentación de huir o de la que estamos ya huyendo es donde sucede algo que lo trastoca todo como le pasó a Pedro en el patio del sumo sacerdote el Señor volviéndose le echó una mirada a Pedro y Pedro se acordó desde la fealdad de la que estamos huyendo porque desfigurado no parecía hombre la belleza se vuelve nos mira y nos dice en silencio tú no quieres reconocerme has renegado de mí pero estoy aquí no estoy en otra parte y estoy aquí para ti te miro a ti te amo a ti te deseo a ti tu belleza mi belleza reflejada en ti y desde ti en quien no me ve no me conoce y no sabe que mi mirada es la fuente de toda belleza de la belleza de cada hombre pero esta belleza que tú reújies que tú desprecias yo la estoy creando ahora porque ahora soy la semilla que muere para no ser solo yo sino una multitud de hijos de Dios una compañía al hombre también en el fondo de los infiernos de hoy como de todos los tiempos que es la única fuente de toda belleza que el hombre pueda desear acoger y expresar no ves que mi mirada se ha posado ya sobre los rostros de esta masa de personas de las que solo ves la apariencia no ves que mi compañía al hombre circula entre ellos también hacia ti más que en tus ciudades más perfectas ordenadas y limpias no ves como se encuentran como se sonríen como mueren a sí mismos por aquellos a los que aman a los que sirven es aquí es en ellos donde mi mirada juzga en silencio vuestras falsas bellezas vuestras bellezas sin fuente sin raíz sin mí vuestras bellezas sin comunión ni con Dios ni entre vosotros pero como ves yo me vuelvo siempre para miraros desde lo profundo de la fealdad que despreciáis me vuelvo a miraros con amor mi mirada es la belleza que hiere pero con una herida que permite la belleza brotar de nuevo siempre de nuevo en el mundo humano en cada mundo humano solo esta belleza herida en ti y en vosotros por mi mirada puede salvar el mundo pero dirigirás tú y tu compañía la belleza de mi mirada hacia el mundo que ves muchas gracias padre Lepori por esta profunda y rica explicación del lema que nos ayudará ciertamente a entender esta expresión aparentemente contradictoria porque la belleza en principio sana y aquí con el término de herida nos abre nos abre a esta compañía de Dios que se acerca a nosotros y nos sigue como decías en tu intervención gracias por tu presencia ante nosotros gracias 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 gracias